¡No dejes de luchar por un gobierno obrero, campesino y popular! ¡Alerta! 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 ¡Alerta que camina en nuevo Magisterio de América Latina! Pacíficamente tú, nadie nos va a molestar profesor, una hora vamos a analizar, no, 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 si es que hay un tiempo, vamos a empezar a analizar, a ver, pueden empezar a analizar, perfecto, perfecto, y a lo mejor una hora tampoco es suficiente, pero que tal si, vamos a poner tiempo, que le parece, vamos, nos vemos aquí en una hora, que le parece, me dice usted el avance, si, andale, si, ya les indiqué, ya les indiqué, ya les indiqué, ya les indiqué, me dieron la discusión de que les diera tiempo, si, se les dio una hora, una hora y no más, no, no, si fue de esa hora ya empezamos a avanzar, si no, si no, de esa hora no, si pasa de esa hora ya empezamos a avanzar, si, tres y media, no, más, más, a las cuatro aproximadamente, aquí, vamos aquí, vamos a visitar, ¿Qué rollo? ¿Eh? ¿Quiero? ¿Presta la mano? ¿Por los mayores de antes? ¿Por la libertad izquierda? ¿Dejadamos poderosos? ¿En la costa de antes? A la educación, no a la represión. Si a la educación, no a la represión. Si a la educación, no a la represión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!